Si te empeñas te diré que enamores, no he perdido señas, que tengo poemas que te lo demuestran, solo si te empeñas, solo si te empeñas, solo si te empeñas. Y si te empeñas te daré las señas, de los adivinos que todos lo saben, te darán la llave para abrir las puertas, donde están mis claves, solo si te empeñas. Cuando las encuentres verás que sencillo ha sido olvidarte, con un clif de dedos olvidé tus besos, olvidé tu cuerpo, solo si te empeñas. Y si te empeñas te darás bien cuenta de que fuiste tú, quien perdió esta apuesta, solo si te empeñas, solo si te empeñas. Solo si te empeñas, solo si te empeñas, te daré las señas, de los adivinos que todos lo saben, te darán la llave para abrir las puertas, donde están mis claves, solo si te empeñas. ¡Gracias! Cuando las encuentres verás que sencillo ha sido olvidarte, con un clif de dedos olvidé tus besos, olvidé tu cuerpo, solo si te empeñas. Y si te empeñas, te darás bien cuenta de que fuiste tú, quien perdió esta apuesta, solo si te empeñas, solo si te empeñas. Y si te empeñas, te daré las señas de los adivinos que todos lo saben, te darán la llave para abrir las puertas, donde están mis claves, solo si te empeñas. Cuando las encuentres verás que sencillo ha sido olvidarte, con un clic de dedos olvide tus besos, olvide tu cuerpo, solo si te empeñas, solo si te empeñas. Solo si te empeñas, solo si te empeñas.